No estaba leyendo esto Factores No estaba viendo la viñeta esta, tío No la estaba viendo, factores Me gusta que haya puesto a Andrés en lugar de IlloJuan, ¿eh? Como nada, IlloJuan no se merece que lo mencionemos Y yo, y yo, y yo, y yo Hostia, pero esto es verdad, ¿eh? Y yo, y yo, y yo, y yo Miedo, ira, y yo Asco, y yo Tristeza, y yo Felicidad, y yo Sorpresa, y yo Es verdad, ¿eh? Es 100% cierto, tío Es muy narcisista Si le hago una captura de esto y lo subo yo mismo Lo subo a Instagram O lo subo a Twitter Y la gente, yo creo que se piensa Que hago un meme de mí mismo porque soy un puto narcisista de mierda Concéntrico de los cojones Que toda la forma tiene que girar sobre mí todo el rato De narcisista ¡Qué guapada es esta, tío! O sea, se supone que Pedro Sánchez Soy yo porque lleva mis cascos, tío Lleva mis putos cascos y mi puto chaqueta El póster de IlloJuan La policía de los reyes con el PowerPoint De Gonzabela Mira el libro Y esto es una obra magna, ¿eh? Buenardo, 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 buenardo Respeto fuerte Buenardo O sea, el Inception La profundidad con Gonzabela O sea, aquí muy bien hilada la broma, ¿eh? Muy bien hilada la broma, de verdad Respeto fuerte Odio esta foto, tío ¿En qué día dejé que yo? Juan, cogiste la puta cámara, tío ¿Habéis visto que han estado muy de moda Las bromas estas de Eh, coger un vídeo En plan, coger un vídeo Eh, y ponerlo del revés Y decir lo contrario a lo que está pasando No sé si me he explicado bien, pero No sé si me he explicado bien, pero Buenardo, me ha gustado mucho, ¿eh? Ay, qué bonito, tío Ay, me ha hecho ilusión Ay, qué bonito, tío He's beating hot facts El coronavirus Afecta solo a los humanos Los peruanos Yo corriendo después de poner el libro De los derechos de la mujer En la sección de ficción Alesby Alesby intenta esconder su homosexualidad Convirtiendo toda España En zorras autistas No le notas nada extraño Sí, se ha peinado como un mariquita Lo he Lo he oído Ha sido Ok Qué hueva La gente que vive deprimida y triste 24-7, güey Ya vive Eh, y feliz Y olvídate del pasado Miguel Miguel Este es Miguel Mi pana Miguel Te quiero mi pana Miguel ha sido diagnosticado con COVID-19 No te voy a mentir Espero que se recupere pronto Le quiero mucho al pana Miguel murió Qué triste Me dio depresión Me voy a matar La noticia de que Miguel murió es falsa Miguel encontró la cura de COVID-19 Y se ha recuperado Me alegro mucho por el pana Bien por él Miguel Miguel, ¿podemos mandar todos un aplauso para Miguel, por favor? Que ha encontrado la cura para el COVID-19 Me encanta que se llame Miguel, tío ¿Puedo pedir un aplauso para Miguel, por favor? Allá donde esté mi pana Espero que esté bien Allá donde esté mi pana Miguel Simplemente espero que esté bien Se le veía bastante fresco, la verdad Este era un primo mío Se llama Germán Sufre de autismo Lo está pasando mal Con todo esto en la cuarentena Y como es fan de la serie Pensé que un saludo tuyo Lo animaría Un abrazo Firmado simp No quiero que penséis que Dejo de ser un simp por esto No quiero que penséis que soy un chat Pero He estado de fiesta una vez Con este espósito Esto es verdad Esto es verdad Vamos, tampoco es como que sea Mi novia Y de hecho Me ha jodido mucho Porque No me No me No me devolvió el follow en Instagram Pero claro A la vez ¿Quién me creo yo? ¿Quién me creo yo? Para que este espósito Me tenga que devolver el follow en Instagram Pero sí que me ha jodido Me atacó un poco la autoestima No voy a mentir No había buen rollo No sé No eres tan importante Ya Ya La verdad es que tienes razón Solo soy un puto streamer De mierda Tío Y es una Tío O sea No soy un Puto streamer Youtuber fracasado De mierda Tío Tocaste su pie Bueno Hay ciertas cosas Que yo no puedo hablar Sin Sin una orden judicial Pero sí Le toqué el pie Está en el espósito Sí Sí Se ocurrió En verdad Se ocurrió Buen memito Buen memito Buen memito Buen memito Hostia Me ha gustado Me ha gustado Porque me gusta Call of Duty Claro Esto es verdad Pero O sea Me parece bonito Que está ayudando Quiero decir Algunos me dirán Simp Algunos me dirán Cook Algunos me dirán Maricón Pero me Pero Me parece bonito Que esté ayudando Me parece bonito Que esté ayudando A construir una relación Tío O sea Me parece bonito Hacer algo Por otra gente ¿Sabes? Y ayudarles a formar Una relación Bonita y duradera Tío O sea Creo que eso Creo que eso merece Más Creo que eso merece Tanto más halago Que meterle el pito En un chocho ¿Sabes lo que te digo? Maricón 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 Vale Gracias Chau Tío Tío Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no he visto yo? Yo si se pasan ¿A cuántas mujeres Pegan por capítulo? Tío Pero esta es la mejor serie Que he visto yo En mi puta vida ¿A cuántas mujeres Pegan por capítulo? ¡Ole! Todo el chat ¡Ole! El karma siempre vuelve Orson Es que ya sé Que clip es este Y tiene Toda la razón Del mundo Full circle Chepa ¡Dios! Es que viene la leche Pero por favor Cuando tengo poquita hambre Fuck you chat Fuck you chat ¿Sabes que cuando donan mujeres Lo hago por contenido? No lo hago por gratificación personal Ni porque me enseñen Las tetitas Top 10 mujeres graciosas Me encantan Me encantan los memes Que son edits De Instagram de Aitana Ya ves que van a entrar Para próximos conciertos Españoles 45 euros Inmigrantes Y quitar los 60 euros Pero en ti te nos vemos Esto es real Esta es Aitana de verdad Esto no es un chopeo Esto es Aitana de verdad Te lo digo Orlock deshaciéndose De sus rivales En Twitch España Ah Este vídeo lo vi Yo contra jugadores de LOL Me ha gustado Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho La verdad Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Esta abriendo la barriga Mamá Mamá ¡Gracias!